En la semana más crítica para Estados Unidos en Nueva York, las autoridades se niegan a realizar entierros masivos en parques. Además, se reporta el primer contagio en el barco hospital U.S. Comfort y la muerte de varios policías. Pasamos con Ángela González, ella tiene más información. Adelante, Ángela, muy buenas tardes. Mirta, la otro día mortal para Nueva York, que en un lapso de 24 horas llegó a 727 personas que perdieron la vida y la ciudad ya llega a más de 3.200 fallecidos, sobrepasando así las muertes del 9-11. En todo el estado aumentaron los casos que ya sobrepasan los 138.000 hospitales, por lo que luego de una controversia en la que un concejal de la ciudad sugirió utilizar los parques como cementerio, el alcalde aclaró que podrían llevar los cuerpos para un entierro temporal a la isla de Hart, que es de hecho un cementerio, pero sería la última opción. El alcalde dice, queremos hacerlo con mucha dignidad y mucho respeto en nuestro apoyo para las familias, así que haremos lo que podamos y cada caso, uno por uno, será tratado con mucho respeto, pero seremos capaces de lidiar con las adversidades que se presenten, pero ahora mismo quiero dejarlo así. El número de contagiados sigue en aumento al interior del Departamento de Policía de Nueva York, que ya llega a más del 20% de toda su fuerza enferma, y 12 oficiales han muerto por el virus. El COVID-19 también se coló en el buque Hospital Comfort, que reportó el primer oficial infectado, y quien fue puesto en aislamiento al interior del buque. Esto sucede justamente cuando el buque ha sido designado para tratar pacientes con COVID-19. El gobernador dice, cuando haces la transición de no COVID a COVID, la capacidad de mil camas se reduce a 500, pero pueden tratar 500 pacientes de manera segura y adecuada, y eso es lo que estamos haciendo ahora mismo. La Marina dijo en un comunicado que tener a un oficial enfermo no impactará para nada la misión de este buque, y que de hecho la persona en cuestión no tuvo contacto con ningún paciente. Sin embargo, mucho del personal que trabaja en este bote serán reubicados en un hotel cercano para que puedan guardar apropiadamente las normas de distanciamiento social. Este es mi reporte, Mirthala. Continúo contigo en el estudio. ¡Adiós!